Chicas de Reddit, ¿qué indirecta les sueles mandar a los chicos? Intento agarrarle la mano Cuando le hablo sobre cómo sería mi pareja ideal, intento sutilmente describir al mar Cuando sea la razón por la que sacamos un tema en el que tenga que ver él, siempre intento decirle que está guapo Intento que escuche cuando estoy hablando con alguien más sobre él Soy casado, muchas gracias Creo que las indirectas realmente no funcionan con los hombres, pero bueno Interesarme en sus intereses, proponerme salidas, hacer cumplidos, tocar más de lo normal sus manos o brazos, espalda, cabello, sonreír mucho e interés por conocer sus ideales Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, qué final, épico, eh Confirmo, las indirectas no funcionan, Fuente, soy hombre No mames, sí, cierto Cuando camino al lado de él, suelo fingir que mi mano choca accidentalmente para que el inútil la coja, pero a veces son muy retrasados y no pillan las indirectas Te pasas, hijo, te pasas Una vez, una amiga me chocó la mano como mencionas, la primera vez fue en comodidad pura ¿Qué? ¡Oh, man! Ok A la sexta vez, le pregunté si quería que le agarrara la mano, de manera irónica, obvio, y me dijo que no Luego nos reímos de manera incómoda y nos metimos las manos a los bolsillos Odio mi vida Cuando un chico me gusta, amo locamente hacerlos reír Nadie se ha preocupado tanto por mí Apoyo la teoría que confirma que las indirectas no funcionan con nosotros Y la perra seguía y seguía Creo que es porque solemos estar muy centrados en algo, como por ejemplo, mantener la conversación con la chica y perdemos la capacidad del pensamiento lateral La parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro Los cariños Realmente eres como mi hermano mayor y los típicos coqueteos de broma ¡Sí! No puedes decir eso, eso es una friendzone directa o eso parece ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Le respondí a sus estados de WhatsApp Le hablaba mucho, le hacía cumplidos La verdad es que no hice mucho, pero por lo tanto no se dio cuenta ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Es más fácil ser directo Si me gusta a alguien se lo digo Y si me rechaza no pasa nada Intento con la que sigue Por estadística, va a tener al menos una persona que me va a decir que sí Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Y no, no me voy a enganchar con una persona porque es única y detergente Esos solo son ideales y los creaste tú, no la otra persona Yo no entiendo por qué las mujeres lanzan indirectas pensando que las entenderemos a la primera Siendo directo, te ahorras todo el drama de Pero es que fui muy claro con mi indirecta ¿Por qué no me hace caso de una vez? O ¿Le gustó o no le gustó? No lo entiendo Le quitas lo divertido a la vida Déjalas indirectas Y cuando te guste a alguien solo díselo y ya Tu vida será más fácil ¡Como tu hermana! Mi amiga me contó esto Lleva años dándole indirectas a su mejor amigo Y contó la más graciosa Ella estaba en clase hablando del sol El chico identificado que como de caliente era el sol más o menos Mi amiga dijo Más que tú, imposible bebé Toda la clase se rió y él dijo Vaya chiste de mierda, eh Se quedó el resto de la clase en el baño llorando y gritando ¡Me cago en la puta! Lo sé porque se escuchó desde mi clase y salí a revisar Ahora mi amiga es una leyenda Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like Subimos videos todos los días en Facebook y en YouTube Así que nos puedes buscar como Capitán Gato en ambas redes sociales Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!